Buenas, hoy como grupo vamos a presentar nuestra explicación del último laboratorio de sistema renal. Antes de analizar de lleno la fisiología renal experimentalmente, hay que entender ciertos conceptos teóricos claves. Si bien el concepto de función renal incluye todas las actividades desarrolladas en el riñón de forma general, esta se definiría como la capacidad para mantener la homeostasis líquida en nuestro organismo a través de la depuración y o filtración de sustancias circulantes en el plasma sanguíneo, excretando desechos por medio de la orina. Esta es una actividad relacionada con la capacidad de los riñones para regular la concentración de agua, iones inorgánicos y mantener el equilibrio ácido-ásico. La filtración y fisiología renal es llevada a cabo por la unidad funcional del riñón, la cual es la nefrona. En la nefrona, el líquido filtrado desde los capilares clomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal. Desde el túbulo proximal, el líquido filtrado discurre hacia el asa de Henle que desciende hasta la médula renal. A continuación de la asa de Henle, el líquido llega al túbulo distal que se localiza en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen los túbulos colectores corticales que se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia el interior de la médula. Estos se van uniendo y formando progresivamente conductos cada vez mayores que vacían su contenido en la pelvis renal. El flujo plasmático renal puede ser afectado por la resistencia vascular renal total. O sea, si aumenta la resistencia en la arteriola eferente, baja el flujo plasmático renal y la velocidad filtrado glomerular. Y si aumenta la resistencia en la arteriola eferente, baja el flujo plasmático renal, pero la velocidad filtrado glomerular no se altera o aumenta. O sea, los cambios en la resistencia en la arteriola eferente tienen cambios en que se disocia el flujo plasmático renal de la velocidad filtrado glomerular, no así los cambios en la resistencia en la arteriola eferente. La concentración de la orina se ve alterada por diversos hormones y autacoides que están regulando la reabsorción renal de sodio en función de las necesidades del organismo. Así, la aldosterona, principalmente milenarocórticoide, promueve de manera activa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a nivel de diferentes epitelios. Y por su parte, la vasopresina se libera como respuesta a la hipertonicidad de los fluidos corporales. Esto se hace que los riñones reabsorban agua y la devuelvan a la sangre desde los túbulos de la nefrona. Lo que normaliza la tonicidad de los fluidos corporales. Como consecuencia de la reabsorción renal de agua, la orina pasa a ser más concentrada y el volumen de la misma se ve reducido. Ahora daremos paso a la actividad número uno, en la cual veremos el efecto del diámetro de la arteriola sobre la filtración glomerular. Los conceptos a tener en cuenta. Presión glomerular es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera de filtración glomerular. Filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Como primer paso, debemos colocar el radio aferente en 0.5 milímetros y el radio aferente a 0.45 milímetros. En caso de que no lo estén, debemos ajustar utilizando los botones mándanos junto a los indicadores de los radios para así poder ajustarlos. En el segundo paso, debemos asegurar que el recipiente del esquema esté lleno. En caso de que no lo estén, tendremos que pulsar el botón rellenar. En el tercer paso, debemos en el recipiente izquierdo fijarnos que el indicador de presión marque los 90 milímetros de mercurio. En el caso contrario, los debemos ajustar con los botones más menos. En el cuarto paso, damos iniciar, guardamos los datos y observamos los datos de volumen de orina, además de la presión y la filtración glomerular. Como quinto paso, en cuanto al recipiente de drenaje, bien el de la derecha, se haya llenado de sangre, vamos a pulsar en guardar los datos y esto lo vamos a usar de referencia. Como sexto paso, pulsamos el botón rellenar, de tal forma que el recipiente se muestre de la siguiente manera, como se puede ver en la imagen. Con el recipiente izquierdo lleno de sangre. En el paso 7, vamos a dar inicio a un nuevo experimento. Para ello, debemos aumentar el radio aferente en 0,05 milímetros. Ahora, con el radio aferente en 0,55 milímetros, seguimos los pasos anteriores y obtenemos los siguientes resultados. Como se puede ver en la imagen. Para el paso número 8, repetimos lo anterior y aumentamos nuevamente el radio aferente en 0,05 milímetros, de tal forma que quede en 0,6 milímetros, que vendría siendo el máximo valor permitido. Entonces, damos inicio al experimento y guardamos los datos, como se puede ver en la imagen. En el paso 9, para finalizar, vamos a disminuir el radio aferente hasta alcanzar los 0,30 milímetros. Y vamos a iniciar el proceso para ver los efectos de la filtración. Como se puede observar, hubo un flujo de sangre. Es decir, se llena el recipiente de drenaje, el cual es el de la derecha. Sin embargo, no ocurrió la filtración, como se puede ver. En la actividad 2, vamos a ver el efecto de la presión sobre la filtración glomerular. Como primer paso, nos iremos en conjunto de datos y vamos a resaltar lo que dice presión. Esto nos va a permitir guardar los datos en una nueva ventana. Para recuperar los datos de la actividad anterior, solamente tenemos que presionar nuevamente en conjunto de datos donde dice aferente. Como segundo paso, debemos asegurarnos que el recipiente de origen esté lleno de sangre y el recipiente de drenaje esté vacío. En caso de que no se encuentren así, se presiona rellenar. En el tercer paso, vamos a ajustar el indicador de presión a 70 milígramos de mercurio. El radio aferente a 0,50 milímetros y el radio aferente a 0,45 milímetros. Para el cuarto paso, pulsaremos el botón Iniciar. Luego observaremos los indicadores de presión glomerular y de filtración glomerular en la parte superior derecha de la pantalla. Y cuando hayamos finalizado el experimento, pulsaremos el botón de Guardar los datos. Estos serán nuestros datos de referencia. Finalmente, aumentaremos la presión en 5 mm y repetimos el experimento. Continuamos aumentándola de 5 en 5 mm y repitiendo el experimento hasta que hayamos alcanzado la presión máxima de 100 mm. Debemos asegurarnos de pulsar Guardar datos y rellenar después de cada experimento. Para concluir, el efecto que se puede observar de la presión en la filtración glomerular es que a medida que la presión arterial va aumentando, con ello aumenta tanto la filtración glomerular como el volumen de la orina. Muchas gracias por escuchar.